Finalizamos las tres presentaciones, pero yo sé que ustedes tienen preguntas para los tres casos, para las tres experiencias que presentaron. Aunque sé que no tenemos mucho tiempo, si alguien tiene una pregunta. Buenas tardes. Tenía dos preguntas. Para el equipo de Cinetic y otra para Johnny de Argus. Para Johnny eran las personas que apenas estamos aprendiendo estos ejercicios de visualización y viendo la trayectoria de Argus y las excelentes gráficas que mostraron. Cuáles serían las herramientas que ustedes desde su expertise recomiendan para alguien que apenas está incursionando, las empresas que apenas estamos incursionando en nuestros análisis un poco más complejos, que herramientas conocen, que hay unas gráficas espectaculares. Y para Gabriel, era pues de pronto en el tema que ustedes están trabajando tan bacano en el agro, era que han encontrado como con respecto a algo que se estaba mencionando hace mucho tiempo en redes sociales, era como que los campesinos no estaban usando mucho las semillas como del ICA y que la tendencia era de que no querían usar estas semillas por la manipulación que tenían. Si el Big Data que han hecho ha permitido desmentir esa tendencia o lo ha confirmado. O todavía seguimos como en terreno plano de esa certeza de por qué nuestros campesinos no están usando o no les gusta usar esas semillas del ICA. Si es por temas de disponibilidad o es porque realmente ellos prefieren los temas orgánicos o qué tendencias han encontrado en el desarrollo agro-orgánico. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, Jonin, si quiere responde la primera. Listo. Bueno, para todos, para una pregunta chévere, porque me da la oportunidad de darle recursos. Primero, digamos que para uno arrancar a manejar datos, tiene que manejar Excel. Aprende a manejar Excel y es la primera herramienta que es manejar bien. Excel o Google Sheet o algo indispensable. Así lo decía Santiago. Es muy importante aprender a manejar eso. Pero para empezar a sofisticar el asunto, yo te recomendaría básicamente tres cosas. Primero, ¿tú eres estudiante? Bueno, si eres estudiante, emprendedor, podrías acceder a herramientas de vanguardia, como el caso de Tableau. Por ejemplo, Tableau es el líder en BI, en el cuadrante mágico de Gartner. Él te permite hacer dos cosas. Uno, si eres estudiante, tú puedes tener una licencia, por lo menos por un año, en la cual te ayuda a tener la versión PRO completa con eso. Pero segundo, también tienes la posibilidad de utilizar algo que se llama el Tableau Public, el cual puedes utilizar para poder hacer los diseños y demás en eso. Esas dos son como free. Segundo, si eres un emprendedor, tú vas a necesitar almacenar los datos en algún lugar. Al final el problema es muy de no guardar en los Excel, sino guardarlo en algún lado. Una base de datos de algún tipo. Yo la recomendación que te daría en este momento es aprovechar programas que hay internacionales. Hay un programa de Microsoft que se llama BizSpark. BizSpark es un programa de Microsoft el cual apoya a emprendedores del mundo entero que desarrollan soluciones en tecnología de cualquier tipo. BizSpark te va a dar, tú con llenar un formulario y colocar la iniciativa que tienes, te va a dar un patrocinio durante tres años. En esos tres años, él te va a dar alrededor de, por lo menos en Azure, que es para donde vas a guardar las bases de datos y eso, te puede dar más o menos unos 150 dólares mensuales para poder hacer cosas, más la posibilidad de utilizar la versión más alta de Power BI, que es como el BI de Microsoft también, para utilizarlo y eso suma prácticamente como 40 mil dólares que te dan solamente por ser emprendedor y poder crear una solución. Tres, te recomendaría que empezaras a utilizar herramientas que te ayuden a empezar a tener analítica un poquito más avanzada. Watson es el líder en eso. Hoy hay una versión de Watson Analytics que es libre. Digamos que hay unas limitantes en términos de la cantidad de registros, pero te permite entender cómo funciona y cómo hace. A partir de eso, tú podrías también hacer, si eres emprendedor, podrías acceder a través de IBM Colombia o IBM Internacional o Cognitiva o alguno de ellos a un programa de apoyo a emprendedores el cual te ayuda a prototipar lo que tú quieras y te dan acceso a una plataforma que se llama Bluemix. Bluemix hoy es una de las nubes avanzadas más interesantes que hay. Si tú pasas ese programa, vas a tener acceso ilimitado a versiones súper sofisticadas en temas tanto de analítica, de cognitiva, de máquinas de aprendizaje, de servidores. Impresionante, pero solamente para hacerlo. Las tres cosas que te digo las puedes hacer a partir de mañana y las puedes manejar sin problema. Vale, gracias. Gabriel. Bueno, gracias. Súper pertinente su pregunta. El Observatorio de Economía y el Comportamiento de Cinética a través de estos temas de modelamiento predictivo ha encontrado tres segmentos de agricultores para poder entender la no adopción de la semilla, en este caso del ICA. El primer segmento, en efecto, es un segmento de no acceder a la semilla por un tema de disponibilidad. Pero la disponibilidad no debe entenderse en este segmento como voy a comprarla y no la encuentro. Debe entenderse como, tengo seis hectáreas y solo encuentro semilla para dos hectáreas. ¿Qué hago entonces con las otras tres hectáreas que hay? Pareciera ser que el ICA tiene una distribución numérica muy buena, pero no una distribución ponderada, teniendo en cuenta el tamaño de hectáreas que se van a sembrar. Y ahí hay algo para trabajar. Eso es el primer segmento. El segundo segmento es, lo voy a explicar de esta forma. Cuando usted tiene una papa, por ejemplo, hagamos de cuenta, vamos a hablar del cultivo de papa, aunque cada cultivo tiene su particularidad. La semilla propia o semilla desgastada, como la llamamos, es yo produje papa, saco la mejor papa que me quedó de mi cosecha y esa misma papa vuelvo y la siembro. A eso lo llamo una semilla degradada. Una semilla degradada, que es el hábito general del agricultor, tiene menos demanda y es menos costosa de mantener. Yo cojo una semilla degradada y la siembro y necesito productos genéricos, no necesariamente tengo que fertilizar mucho la tierra, etc. Pero cuando cojo genéticas modificadas, como las de lica, las semillas de Monsanto u otras semillas, esas semillas son costosas de mantener. Claro, producen mucho más, pero como son genéticas avanzadas, tengo que darle mejor herbicida, mejor fungicida, mejor insecticida, mejor fertilizante. Entonces, ¿qué pasó? Que se entregó la semilla ICA, se entregó que es una genética avanzada, que es demandante de recursos, pero el agricultor no cambió su chip mental y creía que con el esquema de cuidado de cultivo que él venía utilizando de productos genéricos, de procesos más o menos poco estandarizados y poco cuidados, iba a poder producir con esta semilla de lica. O sorpresa, que claramente la semilla de lica no expresó su máximo potencial productivo, porque sí puede por genética, pero el lugar y la forma en la que se cuidó la semilla no fue lo suficiente. Eso nos enseña algo en política pública, y es que no por regalar las cosas necesariamente vamos a tener que funcionar. En efecto, hubo un gran programa de entrega de semilla en un tiempo gratuito, en otro tiempo con cobro, pero no garantizamos que hubiese un cambio en el mindset del agricultor. El agricultor pensó que con recibir esa semilla iba a producir más, pero realmente lo que tenía que cambiar de base era sus hábitos de cultivo y de cuidado de cultivo. Entonces, siguió cultivando un poco a la vieja usanza, con tecnología moderna o genéticas modernas, y pues obviamente no hubo productividad. Y la tercera, y debo decir que es el segmento menos pesado, que realmente solamente contamos un 8% de los agricultores, es la tendencia a ellos a pensar que lo orgánico es mejor, o que la genética modificada es poco benéfica con la tierra. Realmente el agricultor se está saliendo un poco, como lo veíamos en las tendencias del tema del orgánico, porque básicamente hay historias de terror con el tema orgánico. El tema orgánico es, siembro 8 hectáreas de tomate y me queda una productiva. Y de cada hectárea de tomate saco 25 cajas, perdón, 25 toneladas, 20 toneladas de tomate. Entonces siembro 8, no las trato con agroquímicos, llega la plaga, llega el hongo, lo que sea, y me queda una hectárea productiva. Por eso es que usted va a cualquier supermercado y le sacan casi un ojo por un tomate orgánico, pero realmente es porque hubo que sembrar 8 hectáreas, cuidar 8 hectáreas orgánicamente para sacar una. Entonces el agricultor más bien tiende a tener cierta restricción, son pocas las fincas orgánicas que quedan, y no es un tema agroecológico lo que inhiba la semilla. Entonces en resumen, si hay un tema de disponibilidad, no disponibilidad numérica, sino disponibilidad ponderada, sí se llevó la semilla a todo el rincón donde se sembrara, pero no en las cantidades suficientes, y el agricultor dijo, si tengo 5 hectáreas necesito semillas para 5. ¿Por qué? Porque si siembro 3 con semilla de lica y 2 con semilla mía, pues me toca tener doble forma de cuidar, doble forma de sembrar, doble forma de desarrollar, y eso es doble gasto, y eso es lo comido por lo servido. Segmento que termina pesando cerca del 40% de los agricultores. El otro gran 50% de los agricultores, estoy siendo impreciso con la cifra, pero está cerca del 50% de los agricultores, eso es lo que le contaba. Recibió la semilla, encontró la semilla, pero al no haber cambiado sus hábitos, ni su mindset, cogió la semilla, que es muy demandante, la sembró, y pues no le funcionó, porque la semilla demanda más recursos, mejor tecnología, no solamente en la semilla, sino en la fertilización, en el riego, etc. Entonces, esos serían los tres segmentos para su respuesta. Vale, si quieres ya. Gracias Gabriel. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Buenas tardes. Celebro que sus compañías estén trabajando en política pública, de hecho es grandes demandas que hace el Estado de tener información y que ustedes estén trabajando en el asunto. En teoría neostitucional, pues, no tener información completa es una de las grandes restricciones para hacer buena política pública. La pregunta viene para Johnny, me interesa el caso que viene desarrollando en el distrito, pues tuve la oportunidad de trabajar en la alcaldía mayor y se encontraba el problema de no sistematizar bien la información. Entonces, parte de esa preocupación es la brecha digital que existe entre el servidor público y las herramientas disponibles, o digamos en política pública, los instrumentos establecidos para poder sistematizar la información y de ahí en adelante los tomadores de decisiones puedes contar con información más o menos estructurada. La pregunta viene en el sentido de que estoy trabajando una propuesta pero que le apunta a los municipios de quinta, sexta categoría, los municipios que albergan el territorio nacional. Y encontramos la restricción, primero, de tener una gran brecha digital y en segundo lugar, pues no tener una cultura de registrar y sistematizar información. ¿Cuál sería su recomendación teniendo la experiencia de Bogotá para poder implementar estos instrumentos de monitoreo y seguimiento de política pública a nivel de municipios pequeños que son los que cobijan el país? Gracias. Vale, gracias. Eso sería un super proyecto para presentar el otro año acá. Pero yo te recomendaría en eso. Realmente, al final, tú tienes que, tomando un poco las palabras de Santiago, debes hacer cosas simples. Al final vas a tener una población grande, independiente que sean funcionarios públicos o sean de la población general. Y eso hace que tú tengas que cortar por lo más bajito, de la forma más sencilla posible. Hoy por hoy, el reto que tú tienes, yo cómo lo resolvería. Yo empezaría a crear bots de captura de información. Un bot de captura de información. Así sea, un formulario para cogerle el nombre, la cédula y la ubicación. Pero son bots que montaría sobre las plataformas más populares. Montaría sobre Facebook, sobre Skype, sobre, de pronto, Telegram. WhatsApp aún no tiene abierta la API, entonces no se podría utilizar. Pero eso lo que te da es que te crea un modelo universal. Después de eso, crearía un modelo cognitivo en eso, para que a través del lenguaje natural, tú crees unos algoritmos sencillos en los formularios para que la gente, al final hable con alguien, de forma simple, y carguen la información. Y eso lo haría de forma orgánica. O sea, que haría un primer experimento con algo sencillo, empezaría a probarlo con las personas para hacerlo mucho más. Y luego, de forma general, empezará a funcionar. Eso te ahorra un montón de tiempo en infraestructura, en página, en lo que sea. Al final, la gente para cargar una información, lo que necesitas es agregar a un amigo. Y ya. Deme tu contacto. Y hablo con el contacto. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tienes para mí? Y el más le empieza a hablar y yo le empiezo a contestar. Y ya. Y el más le avalizó. Eso ya no está tan lejos. Obviamente necesita un poquito, pero un equipo con dos meses de entrenamiento ya tiene la capacidad de hacerlo y ya es cuestión de ustedes. Es como yo la recomendación que haría y pues sería algo muy chévere. Vale, gracias. Vamos con la tercera y penúltima pregunta. Tercera y cuarta. Gracias. Yo creo que aquí es como para hacer unas reflexiones frente a la ley de protección de datos. Digamos que ¿a qué tan próximo estamos de ese abismo de la intimidad de cada usuario? Vemos que casi todos los ejemplos se enfocan es al análisis de datos de problemas, de problemáticas de poblaciones con las mayores vulnerabilidades. Entonces, es como saber ese ese borde que ya lo tocamos, ya nos caemos, ya llegamos al abismo. Pues no podíamos decir eso de la DIAN también porque nos conoce mejor que a todo mundo. Imaginen, la novia de uno conociendo la información de la DIAN, pues algo catastrófico. ¿Quién quiere responder? Bueno, realmente se plantea un tema que es muy espinoso. Yo creo que es como uno de los grandes interrogantes de las tecnologías de la información y las comunicaciones y claramente del Big Data. La privacidad, la protección de datos personales se convierte en uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar. Pienso que en el futuro muy seguramente lo que hay es fortalecimiento de la decisión individual y eso es lo que está asociado realmente a las autorizaciones, a revelar la finalidad de los usos de los datos y lo que vamos a tener que tener es unas políticas completamente transparentes con todo el mundo. Eso es lo que obliga en el mundo la ley de protección de datos. Es yo autorizo, yo controlo, yo doy una autorización completamente informada, debo revelar la finalidad del dato y adicionalmente tengo derecho a recoger mi dato personal. Recordemos que adicionalmente el dato personal es el que está asociado específicamente a una persona. No todos los datos están asociados a una persona y en eso la anonimización puede ayudar muchísimo para estos procesos de información que son esenciales para la toma de decisión. Te voy a dar un caso práctico. En Estados Unidos hubo un concurso de Big Data básicamente para entender las preferencias de los usuarios que consumían televisión por internet pues Netflix básicamente y poder predecir pues que era lo que más le gustaba a la gente. Al final se pudo descubrir que las bajas de datos de Netflix eran vulnerables entonces muchos de ellos lograron tomar esos datos y crear un modelo que al final le pegaba a lo que querían los usuarios. Eso generó una demanda que es histórica incluso está súper documentado en internet de lo que pasó ahí una demanda contra Netflix de usuarios un usuario que demostró cómo habían tomado los datos y eso volvió un tema complicadísimo desde lo legal sin embargo también hubo una política que se generó alrededor de eso y una política tecnológica aquí pues no yo no conozco mucho de lo legal y eso pero desde lo tecnológico qué fue lo que se colocó básicamente lo que se crearon fueron unos servicios para algunos tipos de datos unos estándares de captura de datos personales que pues están planteados y lo que se dice cada vez que se vaya a capturar datos personales se le pone un filtro de servicio a eso ese filtro de servicio lo que hace es que encripta de acuerdo a unos protocolos distintos y transforma la información que yo le doy o coloco en un formulario lo almacena en algún momento pero me da la llave a mí al usuario el usuario es el único que tiene como la llave completa para poder hacer eso fue un ejercicio que se empezó a manejar pues obviamente no lo maneja todo el mundo pero si es algo que técnicamente ya se podría empezar a resolver y tampoco estamos hablando de ciencia ficción estamos hablando de algo solamente de un protocolo un estándar y una manera de compartir esa información encriptada de esa forma el usuario estaría totalmente seguro para ponerlo en términos prácticos para compartir la información vale gracias Johnny y vamos con la última pregunta bueno buenas noches la pregunta es para Cinetic con respecto digamos como una brecha digital que habría entre el resultado pues de pronto lo que ustedes nos mostraron todo ese análisis de información que hicieron con el campesino llegando en vivo y en directo con él este resultado hacia el campesino o sea la brecha digital que hay de la persona que va a tener digamos como qué fue lo que pasó con lo que yo di como cultivador como distribuidor como parte de campo a ellos con esta brecha que hay tanto de conectividad como parte generacional también de este sector pues campesino que existe en el país cómo podríamos o de pronto qué experiencia tienen o qué recomendaciones podríamos tener frente a cómo llegarles a ellos no es para nadie desconocido que hay muchos sectores del país que no tienen conectividad el campesino pues no es muy amante del smartphone como para llegar con esos datos de retroalimentación del ejercicio que se llegó a hacer allá y de pronto lo que estamos pensando hacer en el departamento bueno pues vamos a ofrecerle una respuesta doble mi respuesta un poco de trabajar en el agro y la respuesta de Pilar ya que ella viene de ser cabeza sectorial en el tema de telecomunicaciones dentro del cuerpo directivo de la comisión de regulación de telecomunicaciones desde Cinetic que hemos aprendido hemos aprendido que la información es un recurso para el tomador de decisiones y en este caso se pueden generar escenarios para que los productores de agroquímicos los distribuidores de agroquímicos las asociaciones de agricultores el ministerio de agricultura tomen decisiones que favorezcan el circuito productivo del agro en Colombia el agricultor puede tener acceso a lo digital sabemos que la penetración de internet en el campo de acuerdo al levantamiento de 2015 no supera el 6% y en algunas regiones no hay de hecho Bogotá tiene una penetración cercana al 20% en banda ancha y pues podríamos hablar de otras geografías con una penetración realmente baja en ese orden de ideas lo que el gobierno está haciendo técnicamente es la construcción de los kioscos de Colombia vive digital nosotros desde Cinetic hemos aprendido que el agricultor si bien no tiene un dispositivo está dispuesto a escuchar la información por otros canales y tiene sus canales tradicionales los canales tradicionales de repartición de información y de acceso serían el recurso de primera mano en efecto la edad del agricultor promedio es de 52 años y solamente el 12% de los agricultores en Colombia le está enseñando a su familia a seguir cultivando la tierra el agricultor realmente está esperando que su hijo se vuelva profesional y se vaya a la ciudad porque considera que hay mayor productividad allá y porque se siente muy desprotegido en ese orden el agricultor comienza a pensar que la tierra está perdiendo valor solamente a través de las organizaciones de orden público las agremiaciones sectoriales podríamos llegar a volverle a inyectar vida a la tierra y que el agricultor crea que la tierra es valiosa ahora pues Pilar les comparte algunos casos de éxito en otras geografías bueno pues justamente esa pregunta que usted plantea nos la planteamos esta mañana porque es cierto que la información debe servirnos a todos y fíjese como en el modelo que nosotros presentábamos presentamos un modelo evolutivo no toda la información es para todas las audiencias y en este caso si bien está muy orientada a los tomadores de decisión es verdad que la ciudadanía en general se puede aprovechar muy bien de esta información hay ejemplos de éxito muy importantes por ejemplo en bancarización cómo se puede llegar a partir de procesos muy sencillos y la tecnología se presta para ello a través de teléfonos celulares que no necesariamente tienen que ser smartphone por ejemplo utilizar ussd que es ese menú ese menú básico que tiene cualquier celular no importa en qué generación se encuentre nosotros tenemos celulares 2g que prácticamente es el flecha típico que es linterna y flecha pero ese es muy bueno 3g y 4g cierto y estamos a portas de 5g en 2g y 3g corre muy bien ussd y se han dado procesos de transformación de bancarización en las que por ejemplo Kenia es un ejemplo magnífico que logró niveles de bancarización en todo el país de una manera muy rápida nosotros también podemos acceder a esa información o compartir la información con los campesinos nuestros a partir de esas facilidades ahora hay unos procesos muy importantes de apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones y en eso nuestros anfitriones de hoy son ejemplo han implementado Plan Vive Digital 1 Plan Vive Digital 2 donde hay una mayor penetración recuerden ustedes hace 8 años pues el nivel de penetración de internet era muchísimo más bajo la conectividad era mucho más bajo hoy se puede decir que Mintic ha llegado a todas las cabeceras de municipios entonces podemos apoyarnos en Kioscos Vive Digital puntos Vive Digital pero ya en una tecnología dispuesta para todos los colombianos puede ser incluso a través de esos sistemas sencillos de suministrar información a través de mecanismos muy simples y son mucho más eficientes incluso que el SMS Bueno Pilar Carlos Gabriel Johnny Santiago muchas gracias por la participación creo que nos ayudan a abrir un poco las expectativas y la realidad frente a cómo utilizar estos datos para la toma de nuestras decisiones yo les agradezco a todos ustedes por la participación el día de hoy con esta charla termina la agenda de hoy los esperamos mañana a las 9 de la mañana con el keynote con Daniel Juster CEO de Design Geek España nos va a presentar la transformación digital en las administraciones públicas los esperamos temprano muchas gracias aplausos aplausos Gracias.